You're in the mix with Karaoke Joe on San Antonio, there we go, Vicky, QC Radio, Pura Vida, baby, let's go. Mírame a los ojos, que te siento diferente, tengo miedo de nosotros, que este amor se ha gastado de repente. Vuelvo a recordarme cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, dijimos que lo nuestro sería eterno. No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón, si me pides que yo cambie yo haré lo que tú me pidas. Esos humanos son eternas y un error que te cuesta regalarme tu perdón, te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años, no quisiera ser el primer idiota y a comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no sería diario, un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Eso es humano, someterme a un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no sé día a día Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Sabes que me gustas y te quedo demasiado Pero tú no me comprendes, estoy de ti enamorada No sé que te equivocaste lindo, dímelo por favor Hazme bien y dilo, tonto No hagas más grande el dolor Tonto, si tú sabes que te quiero Tonto, que sin ti me desespero Tonto, inmaduro Tonto, dímelo Tonto, si tú sabes que me gustas Tonto, pero siempre no me gusta Tonto, inmaduro Tonto, dímelo Por eso de la culpa por decirme que te amo Tonto, te creció el egoísmo Te creció el egoísmo y volaste de mi lado Tal vez quieras jugar, pero no lo hagas tú conmigo Anda, ven, vamos a hablar O sigamos siendo amigos Tonto, si tú sabes que te quiero Tonto, que sin ti me desespero Tonto, inmaduro Tonto, tonto, dímelo Tonto, si tú sabes que me gustas Tonto, pero siempre no me gusta Tonto, inmaduro Tonto, dímelo Tonto, tonto, tonto Tonto, tonto Tonto, tonto Tonto, sin ti Cuando te fuiste Me sentía destrozada Fue así que yo entendí la soledad Cuando una vida se acaba Yo sé que tú no eres para mí Ya ha terminado de sufrir Ya no me importa Cuando la veo junto a ti Desde que te fuiste descubrí Amor de verdad estoy feliz No me haces falta Hoy solo tengo que decir Decí sin favor Con tus mentiras y desprecios Decí sin favor Porque feliz sin ti soy yo Ya no sé más de ti No dejas nada en mí Me haces un favor Me siento mucho que ahora pagas por tu error Y tú Ahora me pides Que regrese a tu lado Me dices que me quieres de verdad Que estás desesperado Yo sé que tú no eres para mí Ya ha terminado de sufrir Ya no me importa Cuando la veo junto a ti Desde que te fuiste descubrí Amor de verdad estoy feliz No me haces falta Hoy solo tengo que decir Decí sin favor Con tus mentiras y desprecios Decí sin favor Porque feliz sin ti soy yo Ya no sé más de ti No dejas nada en mí Decí sin favor Estoy segura Estoy segura que ahora sufres Estoy segura que ahora sufres Decí sin favor Con tus mentiras y desprecios Decí sin favor Porque feliz sin ti soy yo Ya no sé más de ti No dejas nada en mí Decí sin favor Y ahora sé que te arrepientes De tu error Ladies and gentlemen Introduce Que amor Cristina Cristina Acércate un poquito más No tengas miedo No voy a morder Agárrame la mano ya Y vamos a bailar No te hagas por favor Ninguna de ellas se compara a mí Soy única No existe más Dame un beso Ya verás Un besito y un cachito De tu vida Un besito y un cachito De tu vida Solo un besito Querido, querido Suavecito Un besito Un cachito Tus labios Yo los necesito Besitos, besitos Dame tus besitos Miles y miles Miles de besitos Necesito tus besitos Acércate un poquito más No tengas miedo No voy a morder Agárrame la mano ya Y vamos a bailar No te hagas por favor Ninguna de ellas se compara a mí Soy única No existe más Dame un beso Ya verás Un besito y un cachito De tu vida Un besito y un cachito De tu vida Solo un besito Querido, querido Suavecito Suavecito Un besito Un besito Un cachito Tus labios Yo los necesito Besitos, besitos Dame tus besitos Miles y miles Miles de besitos Necesito tus besitos Querido, querido Suavecito Un besito, un besito Tus labios Tus labios Yo los necesito Besitos, besitos Dame tus besitos Con miles y miles Miles de besitos Necesito tus besitos Con un beso tuyo Mi llegada al día Por la gozadía Caí un beso al mar Con un beso tuyo Me dormí cansado Dormí hasta mi lado De tanto besar De toda mi alma Salieron estrellas Que volaron alto Para tu llegar Con un beso tuyo Me quedé en silencio Como me preguntas Si quiero besar Por un beso tuyo Contigo te voy No me enoje mucho Contigo te voy Que se me vuela el alma Contigo te voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Por un beso tuyo Me quedé en silencio Cuando sin remedio Te sentí besar Por un beso tuyo Me enamorando el ojo Me prendiendo el miedo Te dejó llevar De toda mi alma Salieron estrellas Que volaron alto Para tu llegar Por un beso tuyo Me quedé en silencio Como me preguntas Si quiero besar Por un beso tuyo Contigo te voy No me lo pregunto Contigo te voy Que se me vuela el alma Contigo te voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Contigo te voy De toda mi alma Salieron estrellas Que volaron alto Para tu llegar Por un beso tuyo Me quedé en silencio Como me preguntas Si quiero besar Por un beso tuyo Contigo te voy Que se me vuela el alma Contigo te voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que se me vuela el alma Contigo te voy Contigo, contigo, contigo me voy Contigo me voy A ver, com valero Vamos a conmigo Este sol A ver, com valero Esta es la cumbia del sol Que son la cumbia, cumbia del sol Que los bichotes se van a cambiar Que los cielos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol A ver, com valero Goza conmigo este sol A ver, com valero Esta es la cumbia, cumbia del sol Que son la cumbia, cumbia del sol Que los bichotes se van a cambiar Que los cielos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Ritmo, muévele, chico A ver, com valero Goza conmigo, cosa conmigo este sol A ver, com valero Esta es la cumbia del sol A ver, com valero Goza conmigo este sol A ver, com valero Esta es la cumbia del sol Y llegaron los tres Pero con el gran sabor De Adrián Díaz Suena mi saxo Y puro tempestad Sole, sole Vamos todos a bailar La cumbia barulera Vamos todos a bailar Cumbia barulera Bailemos en la rama Prendiendo cuatro velas Bailemos en la rama Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala mi negra, que báilala, báilala Báilala mi negra, que báilala, báilala Báilala mi negra, báilala Sobre, sobre Cuando yo bailo esta cumbia perdido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia perdido de las penas Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Báilala, báilala, báilala Pero que gozala, báilala Báilala mi negra, báilala, báilala Báilala mi negra, pero que báilala, báilala Bailemos en la rama Pediendo cuatro velas Báilala, báilala Quiero que gozala, báilala Báilala, báilala Quiero que báilala, báilala Báilala, báilala Te vino el fin mayor Erick Jiménez Ráscale Suena mi zarzo Su, 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 su Bonita Cómo me gusta Cómo te mueves Te ves tan bella Si es tan noche Bonita Te ves muy linda a mi lado No quiero verte muy lejos Me quiero por tu risa Tu sonrisa Tu oportunidad Es que chulada Me gustas porque bailas De la vista Me gustas porque mira Es que chulada Bonita Como me gusta como te mueves Te ves tan bella si esta noche Bonita Te ves muy linda a mi lado No quiero verte muy lejos Te quiero por tus risas, tus sonrisas Y por tus miradas que chulada Te gustas porque bailan de camita Te gustas porque miras que chulada Oh Si 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 si, por el sueño Oh Te quiero por tu risa, por tu risa Y miro a tu mirada, es que chulada Me gustas porque bailas pegadita Me gustas porque mía, es que chulada ¿Por qué será, que siempre estoy pensando en ti? ¿Por qué será, que siempre necesito tu amor? ¿Por qué será, que por las noches sueño en ti? ¿Por qué tu amor, me hace mucho muy feliz? ¿Por qué será, que yo te sigo amando? ¿Por qué, por qué será, que no puedo estar sin ti? ¿Por qué tu amor, me da libertad, y me hace tan feliz? ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Por qué será, que siempre estoy pensando en ti? ¿Por qué será, que siempre necesito tu amor? ¿Por qué será, que no puedo dormir sin ti? Será, que siempre necesito tu amor, me hace tan feliz? ¡Como dice! ¿Por qué será, que siempre necesito tu amor, me hace tan feliz? ¿Por qué será, que siempre necesito tu amor, me hace tan feliz? Porque tu amor me da libertad y me hace tan feliz ¿Por qué será que yo te sigo amando? Porque, porque será que no puedo estar sin ti Porque tu amor me da libertad y me hace tan feliz Nos conocemos desde niños, bajo la luna yo te besé Ay, lloramos, ay, juramos, siempre amarnos y nunca dejarnos Eres una rosa en primavera, eres una perla del mar Quiero amarte y siempre daré amor sin medida por toda la vida Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Comenzamos una vida nueva, a ver donde este amor nos lleva Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Comenzamos una vida nueva, a ver donde este amor nos lleva Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Comenzamos una vida nueva, a ver donde este amor nos lleva Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Comenzamos una vida nueva, a ver donde este amor nos lleva Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Te amé como a nadie he amado en la vida Te entregué en mis besos toditita mi pasión Amor joven, amor inocente, cruzaremos la línea y el puente Pero tú, bailando con otras te divertías No lo creía, pero tuve que aceptar la realidad Que nunca fuiste mío, fui la última en saber Yo llorando sin verte y tú en la calle con otra mujer Que nunca fuiste mío, lo supiste apreciar Estoy en otros brazos borrando tu huella Te voy a olvidar Te rogué como una tontincada de rodillas Te amé con toda mi alma y mi corazón Te amé con toda mi alma y mi corazón Pero tú, bailando con otras te divertías No lo creías, no lo creía, pero tuve que aceptar la realidad Que nunca fuiste mío, fui la última en saber Yo llorando sin verte y tú en la calle con otra mujer Yo llorando sin verte y tú en la calle con otra mujer Que nunca fuiste mío, no supiste apreciar Estoy en otros brazos borrando tu huella Te voy a olvidar Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Mi amor Mírame a los ojos Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ello solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Ay, 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 chiquitito, no me olvides. Gracias. 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 Y tus labios me provocan, quiere besarte en la boca, y tu cuerpo asina, a mi culo, soy lubre y junto a ti. Quiero mirarte, quiero besarte y acariciarte Los rincones más oscuros de tu piel Quiero cantarte y enamorarte Quiero amarte como nadie más te ha amado en realidad En realidad Como nadie más te ha amado en realidad En realidad Como nadie más te ha amado en realidad Quiero cantarte y enamorarte Ya, baby, let's go Ya, baby, let's go